Buenos días a todas y a todos los que nos acompañen. Estamos Gabriela Fernández aquí. Buen día, Mariana Lococo por este lado. Estamos felices de darles la bienvenida a que aprendan un poco de aceites esenciales. Les voy a compartir nuestra pantalla y bueno, nos vamos presentando de una vez. Adelante, Mariana, si quieres. Sí, realmente mucha emoción en estar aquí con ustedes este mediodía para poder enseñarles todo lo que sabemos sobre aceites esenciales. Nuestro objetivo hoy es que ustedes aprendan lo poderosos que son estos aceites esenciales y las plantas y las soluciones naturales que podemos tener para manejar temas de salud de nuestros hijos y de nuestra familia. Les cuento un poco sobre mí. Bueno, mi nombre es Mariana, soy argentina, vivo en Estados Unidos hace más de 10 años, soy profesora de inglés de profesión con más de 15 años de experiencia y soy mamá de dos varones, uno de nueve y otro de casi tres añitos. Súper activos, súper intensos a veces y gracias a Dios, súper sanos. Me encanta aprender. Es una de mis cualidades siempre de chiquita, fui muy, muy, estuve muy interesada en aprender cosas nuevas y cuando se me presentó esta oportunidad de navegar el mundo de los aceites esenciales, realmente me fascinó. Y nació un interés muy grande en lo que es el mundo de la salud natural, en parte para poder trabajar problemas de salud personales, pero también para ayudar a mi hijo mayor con algunos temas que él tenía. Y hoy en día estoy muy agradecida de haber estado involucrada en este mundo que nos ayudó muchísimo en nuestro estilo de vida. Bueno, y para quien no me conoce, del lado de Mariana, presento que yo soy Gabriela Fernández, soy originaria de la Ciudad de México, vivo en Miami desde hace 20 años. Me dedico a ser profesora de yoga, prenatal y pasnatal. Ha sido una de las categorías donde he dedicado muchísimo mi atención y mi foco. Definitivamente apoyar a las madres y a las mujeres antes y durante el embarazo. Además que soy dula, la dula es la persona que acompaña a la mujer en la parte emocional antes, durante y después del embarazo. Soy madre, pero de cachorro. Tengo una pequeñita ahí de cuatro años y amo la naturaleza. Me apasionan los aceites esenciales. Los vengo usando desde hace ocho años. La misma marca, Luterra, desde un principio. La usaba para acompañar mis clases de yoga, para darle a la gente el uso de los aceites para que se relajara mejor. Poco a poco empecé a aprender más de los aceites esenciales. No nada más de la banda que todo mundo hemos sabido y el balance. Empecé a usar mucho más de otros aceites y empecé a compartirlos con mis padres. Empecé a estudiar un poco más de los aceites y poco a poco me dediqué muchísimo más a esto y ahora me fascina el seguir aprendiendo de ellos, el descubrir la magia y el poder que tiene y además el poder compartirlos tanto con mis clientes durante la yoga, mis embarazadas, para apoyar a toda la gente que puedo. A mi familia y a mis amigos y obviamente a mi OdioCook y a mi nena le pongo también sus aceites para ayudarla a estar mucho más en paz, salud y bienestar. Me encanta. Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender tres cosas. Tres datos geniales de aceites esenciales. Cuáles son los aceites favoritos o más usados en niños y cómo llevarlos a casa y empezar a usarlos. Nuestra clase hoy va a durar aproximadamente 45 minutos, así que vamos a empezar a mover las cosas para adelante y vamos a dejar las preguntas para el final. ¿Cuántos de ustedes quieren tener soluciones en sus casas que sean seguras, eficaces y naturales? Yo seguro. Ok, empecemos. ¿Qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son extractos de las plantas que se obtienen de diversas partes de las plantas. Pueden ser las semillitas, los tallos, las hojas, las flores, las raíces y otras partecitas más. ¿Cuáles son los tres datos geniales? Bueno, empecemos con el hecho de que los aceites de doTERRA son seguros. Esto quiere decir que no se les agrega ni saca nada a estos extractos. Entonces, tienen una puridad, una pureza, perdón, eso fue el español, tienen una pureza de alto nivel. Estos aceites, por su pureza, son muy seguros para que los usen todos, los bebés, los niños, las embarazadas, los adultos y los ancianos. El segundo dato es que son eficaces. Un ejemplo es la capacidad de nuestros cuerpos, cuando se usan aceites, a poder combatir amenazas. Por ejemplo, el aceite esencial no trata una enfermedad o un problema de salud, como si fuese una curita. Lo que el aceite hace es tratarlo desde raíz. Estos aceites tienen una forma increíble de poder trabajar por afuera y por dentro del nivel celular. El tercero es que son súper concentrados, lo cual los hace económicos, porque una gotita hace mucho trabajo. Es decir, un ejemplo, una gota de menta equivale a 28 tazas de té de menta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una gotita hace más de lo que creemos. Estos aceites no son saleros, como me gusta decir, no hace falta hacerle así con la botella, porque una gota es más que suficiente. En mi hogar y en el de Gabriela podemos dejar de otras cosas de lado, pero usar aceites es no negociable. Definitivamente. Y las otras tres formas de usar los aceites es lo que vamos a aprender. Primero que nada, los aceites se pueden usar aromáticamente. Se puede tener un difusor en casa. Ahorita ustedes no ven mi difusor, pero lo tengo aquí a la derecha y tengo un aroma muy cítrico. Este que los aceites al olerlos puede ser en el ambiente o puedes ponerlo durante la mano. Puedes tomar tu bote, poner una gota en la mano, olerlo o simplemente abrir la botella y olerlo un poco tal cual. Puede de inmediato cambiar tu estado de ánimo, mejorarlo. Puede ser hasta para levantarte la energía o bajarte la energía, dependiendo del aceite que utilices a la hora que lo necesites. Puede ayudarte a limpiar el aire y el ambiente y puede obviamente abrir las vías respiratorias. La segunda forma de usar los aceites es tópicamente. Entonces podría ser directamente de la botella o para los niños, que vamos a estar hablando toda esta clase. Generalmente se utilizan aceites diluidos. Entonces podrías tomar tu aceite, ya sea la mezcla diluida de tu niño o para el adulto, directo de la botella, tomamos una gota y lo puedes aplicar en la piel. Dependiendo en el área donde necesites el beneficio, donde el área que se sea, que se esté tratando de, de obviamente, de relajar o de abrir si fuera una congestión o en los pies, en la espalda baja. Bienvenida. Este, para poner, a los niños se recomienda muchísimo ponerlo diluido con aceite de coco fraccionado, que va a ser nuestro aceite, ¿cómo se dice en español? Portador. El aceite. El aceite portador y que va a ayudar a que te negre mucho más rápido a la piel. Cualquier otro aceite se puede usar, pero recomendamos el de coco, que es mucho más fácil y se pueden utilizar los roles y crear los roles que les vamos a enseñar más adelante, que son practiquísimos. Tienen una gotita así y los rollers para aplicar tanto en los pies como en la columna, que es el área perfecta para los chicos. La tercera es la forma interna y queremos aclarar acá. El aceite esencial interno del que nos estamos refiriendo acá es sólo y únicamente los aceites de doTERRA. No todos los aceites tienen la misma calidad de contenido y tengan mucho cuidado cuando compren cualquier aceite en cualquier marca, en cualquier lugar que no sea doTERRA, no recomendamos tomarlo internamente. Los de doTERRA nosotros tenemos la seguridad que son grados de pureza y seguros, como dijo Mariana anteriormente, y por eso recomendamos que algunos de ellos se pueden tomar internamente, ya sea directo en gota, en cápsulas vegetales, se pueden tomar debajo de la lengua o aplicar hasta la comida como frutas, postres, y muchas cosas más ensaladas. Cuando hablamos de la forma tópica de utilización de los aceites, siempre recomendamos diluir. Como dijo Gabriela, se diluyen los aceites con aceite de coco fraccionado y la razón es porque queremos disminuir cualquier tipo de sensibilidad en la piel que se pueda llegar a tener. Hay pieles más sensibles que otras y cuando hablamos de los niños queremos tener aún más cautela, entonces sí los vamos a diluir y les recomendamos que lo hagan. Ahora, ¿cómo se calcula la dilución? Bueno, en una botellita de 10 ml, que es como la que mostró Gabriela, lo que hacemos es dividir una parte aceite esencial pura y otra parte aceite de coco fraccionado. Eso se calcula basado en la edad. Entonces, por ejemplo, como ven en el gráfico, menores de 2 años, lo que haríamos es de la botellita calcular cuánto sería un décimo y ahí colocaremos un décimo de aceite esencial. Cuando ya son más grandes vamos aumentando la cantidad de aceite esencial y el resto se rellena con aceite de coco fraccionado. No puedo. La persona que se acaba de conectar, si nos puedes poner en mi su micrófono, tenemos un iPhone, te agradecemos. Gracias. Esto hoy parece una fórmula complicada de entender, pero el día de mañana es algo que nosotros les podemos ayudar y calcular con más certeza. No se preocupen hoy por hoy en este detalle. El punto es mostrarles que los aceites se tienen que diluir con la aplicación tópica en niños. ¿Se oye bien? Todavía sigue ese iPhone. Hay como un retorno. Bueno, pasemos a la siguiente. Allá. Yo creo que van a volver. Ok. Pasemos a la siguiente slide. Vamos a hablar de cuáles son los aceites esenciales más usados en niños. Y el primero que les quiero mencionar, oh my God, es muy común en mi hogar porque tengo un pequeño de, como les conté, de casi tres años y los berrinches son cosas de todos los días, varias veces por día. Así que sí, decime que tenés un pequeño sin decirme que lo tenés porque los berrinches pasan. Adaptive, que es la mezcla calmante, es la que utilizo para calmar esas grandes emociones. Les cuento, esas emociones tan grandes, no solo de los niños, sino que de las mamás. Porque no sé si les pasa que es difícil a veces sobrellevar los berrinches. Adaptive es una mezcla. Una mezcla quiere decir que doTERRA formula un aceite utilizando varios extractos de varias plantas. En este caso tenemos, como ven en la pantalla, naranja silvestre, lavanda, copaiba, hierbabuena, magnolia, romero, neroli y liquidámbar. Huele delicioso. Ahora, ¿cómo se puede usar? Para usar Adaptive vamos a difundirlo, es decir, usar el difusor para crear un ambiente calmo, ya sea en el family room, en la habitación de los chicos, en el playroom. Masajearlo en la espalda del niño, siempre utilizando el aceite de coco para disminuir sensibilidad. Lo que a mí me gusta hacer mucho es, cuando ya están muy hyper, poner una gotita o dos en el agua que usamos para el baño. Y lo súper práctico es siempre tener un roller y pasárselo por la espalda y por la planta de los pies. Yo tengo el Adaptive por acá antes de pasar al otro. Yo tengo mi Adaptive por acá. Siempre presente. Pasando todo el día. Y se lo pongo a la tierra, by the way. Este, que le ayuda también a calmarlo. Entonces, para cuando tienen un pequeño o un, o cuando el pequeño tiene la congestión, o también pueda sufrir de atma, todo fronquitos, cualquier otra cosa que tenga en las pies respiratorias, definitivamente el aceite a donde vamos y recomendamos se llama Breathe. Breathe ayuda, es una mezcla respiratoria y es una mezcla de laurel, eucalipto, menta, melaluca, o el tea tree, se conoce también como melaleuca, limón, pardomomo, ravenzara, ravenzara y ravenzara. Otras dos plantas que no conozco, pero obviamente huelen deliciosas en esta mezcla. ¿Cómo podemos utilizar esta mezcla? Definitivamente en el difusor. Tanto de día como de noche es genial. Lo puedes usar tópico, en el pecho, en la espalda, en los pies, diluido, obviamente. Y hacer un roller, como hemos dicho. Pero fantástico para que dejemos de usar otros productos que conocemos químicos, que pueden ser más que nada. Productos que vengan, químicos, ni petróleo, que todos utilizamos por años hasta ahora. La gente sigue reutilizando en muchos lugares el difusor. Este puede ser el reemplazo absoluto de aquel por lugar. Y natural. Sí, desde ya. Yo estoy pasando por esta situación en este momento. Perdón, tengo al chiquitito que tiene una pancita pequeñita con un dolor de panza gigante. Está, bueno, con vómitos y todo eso. Y este aceite que vamos a mencionarles es justamente para eso. Es para la indigestión, diarrea, gases, constipación y también para intoxicación. El Digest Zen es la mezcla digestiva de Oterra. Es tanto para niños como adultos, obviamente. Y es una mezcla que tiene ingredientes que conocemos, porque seguramente nuestras mamás o abuelas nos sugerían siempre tomar algo con jengibre cuando teníamos dolor estomacal. Entonces esta mezcla tiene menta, cilantro, jengibre, alcaravea, cardamomo, hinojo y anís. Es súper, súper eficiente en ayudar con los dolores estomacales. Se masajean la pancita con aceite de coco, para el caso de los niños se puede hacer un roller y tenerlo siempre disponible porque uno nunca sabe cuándo pueden surgir estos problemas. Los rollers me encantan porque se pueden poner en la cartera y los podés tener disponibles donde sea que estés. Y los niños más grandes, como por ejemplo el mío que tiene nueve y que es bien grandote, puede tomar dos gotitas en una cápsula vegetal. Obviamente, siempre y cuando el niño ya tome pastillas, porque las cápsulas no son tan chiquitas, pero se colocan dos gotas y se toma. Otra opción es obviamente en un vaso con agua, un vaso de vidrio con agua, pero el sabor puede resultarles un poco fuerte a los chicos. Entonces recomiendo que se use la cápsula vegetal. Yo voy a hacer el comentario acá de que mi perrita estuvo muy enferma de estómago hace dos semanas y fue la primera vez que le traté de dar el tai chen zen. No le gustó el aroma, entonces ni tomó en el agua, ni se lo pudo tomar en una cápsula, le hice la cápsula, se le escondí en la comida, me sacó la comida y me dejó la cápsula por un lado, como saben hacer. Que los niños también pueden hacer ese truco muy bien, ¿verdad? Pero se lo apliqué directo en la pancita sobada y nos fue muy bien. Exacto. No hay una forma u otra, se puede elegir cuál es la mejor forma que tolera al niño, o en tu caso la perrita, tal cual. Claro, mi hija, ¿no? Al final de cuentas. También el aceite que es imprescindible a tener en casa, no nada más cuando tengas niños, sino para cualquier adulto, cualquier cosa humana, como oí ayer en una conferencia, es los accidentes suceden. Y siempre hay algún accidente que resulta ser un golpe, o un chichón, o una cortaduga, o un rastecito, o una cicatriz. Y bueno, o sea, el aceite que ayuda para todos esos beneficios, que sea analgésico, antiséptico, cicatrización, es el frankincense. El frankincense o incienso, como se conoce en muchos países, es un árbol y es la resina de un árbol. Y bueno, cuál es el uso del frankincense o el incienso, se aplica definitivamente en el área y ayuda obviamente a relajar la inflamación. Es un aceite que tiene las propiedades de regeneración celular. De hecho, yo lo utilizo en mi cara todos los días, a la mañana y en la noche, en un roller, diluido con aceite fraccionado de coco. Y definitivamente es increíble el poder usar ese frankincense, porque ayuda a los chicos, va a ayudarlos a la cicatrización. Y a nosotras, los adultos, nos ayuda con las líneas de edad. Y obviamente las manchas, el tener la piel más radiante. También yo y personalmente lo tomo internamente, mi madre lo toma internamente y nos ayuda muchísimo a la regeneración celular interna. Pero bueno, definitivamente es el rey de los aceites. A todas nosotras que estudiamos y conocemos de los aceites, siempre decimos, cuando tengas duda y no sepas qué aceite tomar o por qué tomar, tomas frankincense. Sí, realmente es un aceite increíble. Uno de mis favoritos. Les cuento una anécdota rapidito. La semana pasada estuvimos en Disney y el chiquito se cayó y se dio un chichón, tal cual como en la foto que les mostramos del nene. Y se golpeó, no solo una vez, sino que dos veces. Al día siguiente, la segunda, en el mismo lugar. Yo viajo porque uno cuando ya empieza con los aceites se torna parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Y cuando vas de vacaciones a algún lado, los llevas. Porque son parte de tu rutina y los necesitas. Yo llevé varias cosas a ese viaje, excepto el frankincense. Lo cual fue un tema, porque cuando vi ese chichón y se estaba poniendo grande, no sabía qué usar. Hasta que encontré el Inmortel, que es una mezcla divina para todo lo que es salud de la piel facial de la mujer. Y tiene como primer ingrediente frankincense. Así que usé ese, vi una mejora inmediata. Al día siguiente estaba súper bien, hasta que se cayó por segunda vez. Y después lo seguí aplicando y es hoy por hoy que casi ni marca tiene. Pero bueno, la lección que aprendí fue nunca viajar sin el frankincense. Claro, definitivamente. Bueno. ¿Quieres decir algo? ¿Empiezo con el segundo? ¿Con el siguiente? Ah sí, porque yo estaba en el frankincense, vas tú. Ok, dale. Ok, so, no sé si les pasa a ustedes que quieren sacar a los chicos de la casa, que jueguen afuera, que gasten energía, que parece que nunca se acaba. Pero cuando salen afuera, después vienen otros problemitas. Están las picadoras de mosquitos, que se rascan sin parar, las alergias, las irritaciones en la piel. O hablemos de lo emocional, lo que es irritabilidad, o ese cansancio excesivo, que para mí es como que se pasan. Se pasan de ya de cansancio a pequeños monstruos, porque a veces pasa eso, a la tarde especialmente, antes de ir a dormir. Ahí hay que buscar un aceite que los calme. Y cuando decimos que los calme, que calme la piel también, que calme las emociones. La lavanda es un aceite tan versátil. No por nada se le llama la navaja suiza de los aceites, porque se utiliza para varias cosas. Entonces, veamos cómo podemos utilizarla. Por ejemplo, en picaduras de mosquitos, podemos aplicar la lavanda directamente sobre la picadura para calmar la hinchazón y la picazón. También se puede utilizar para irritaciones o quemaduras. Pensemos cuando vamos a la playa y nos queda el color ese rojo que arde un poco, bueno, aplicándole lavanda, acuérdense, para los niños mayormente, con aceite de coco fraccionado, eso va a calmar la piel. También se puede, en casos de dolor de oído o dolor de garganta, aplicar una gota de aceite esencial de lavanda en un copito de algodón y colocarlo en la oreja. Suavemente, no hay que apretarlo demasiado. Acuérdense que los aceites esenciales no se pueden colocar directo en el oído. Entonces, por eso utilizamos un copito de algodón. Ahora, para promover sueño y calma, esto es para niños y mamás, podemos hacer dos cosas, o difundirlo en el difusor, en la habitación de los niños, o en el family room, donde sea que esté más tiempo, o hacer un spray, una botellita de vidrio con spray, ahí ponemos el aceite de lavanda y podemos hacer el spray a las almohadas, a las sábanas, y es divino. Irse a dormir con ese aroma es divino, realmente. Otra opción, que es la que yo hago todas las noches, es aplicar con el roller o desde la botella directamente en la planta de los pies, antes de que los chicos vayan a dormir. Eso ayuda a calmarlos. Seguido de respiraciones profundas o de meditación, lo que ustedes más prefieran. La lavanda, como vamos a mencionar, ahora y en la próxima slide con limón, es muy buena porque es un antihistamínico natural. Eso quiere decir que en casos de alergias de estación, mezclando lavanda, limón y menta, podemos reemplazar un Benadryl, o un Sirtec, o un Alegra. Podemos hacer dos cosas, o hacer la mezcla en el difusor, o en un roller y aplicarlo sobre las zonas donde nos den como, ¿cómo se dicen? Como Hides, como si fuesen, en español. Las manchas. Las manchas, gracias. O directamente en una capsulita y tomarla. Ahí Gabriela les va a contar un poco más sobre el tema de limón en las alergias. Exacto. Hablando de eso de las alergias, definitivamente la mezcla es impresionante. Es que todos los aceites, ¿no Mariana? Tan pronto los empezamos a usar, es más la pasión y más y más te sorprenden que dos, tres gotas te traen un beneficio inmediato. Y esa mezcla de lavanda, limón y menta, en partes iguales combinado, ayuda muchísimo a las alergias. Yo lo utilizo mucho de difusor acá, porque mi niña, mi perra, sufre mucho de alergia y empieza a estornudar mucho. Entonces con el difusor, perfecto. También tengo una botellita de agua con la mezcla de los tres. El limón ayuda muchísimo a eso de las alergias. Entonces lo puedes poner por todos lados. Spray en tu casa de limón como una botella. Y a mí al ambiente también lo he hecho el spray de la lavanda, limón y menta. Y se lo pongo también a la perra en la piel cuando tiene mucho eso que se nos concentra del polen y a lo mejor no pudiste llegar a cambiarte la ropa o bañarte el spray que lo eches a ti con el ambiente ayuda muchísimo. Nos quedó en inglés esta. Ah, bueno. Se las traducimos porque esta la dimos en inglés y la dejamos en inglés. Entonces ya lo dijimos. Lo difundes en esas tres. La mezcla del limón con el peppermint, con la menta y la lavanda. Lo pones en el difusor. Lo pones en una botellita de roller. O obviamente el limón. Todos recomendamos siempre tomarlo internamente, pero también lo puedes utilizar para quitar esas manchas, esas historias y dibujos que te puedan dejar en las paredes. Ay, sí. Esas firmas y memorias que te quieren dejar, ese arte que te estás dejando y que ustedes saben que sus artistas les pintan toda la casa. Se pueden remover con limón. El limón es increíble para limpiar la casa. Este, puedes ponerlo en una botella. Puedes poner limón directamente con cinco o diez gotas de limón en una botella grande de litro de agua. Empiezas a echar ese spray tanto en mostradores como en vidrios, ventanas. Hay quien le gusta agregar un poco de vinagre a eso también. También, yo lo tomo internamente. De hecho, acá tengo esta agua con gotas de limón, que lo que ayuda a tomarlo internamente es obvio a desintoxicar, ayudar a hacer ese diurético a que tu cuerpo se empiece a sentir que está eliminando todo lo que tienes por dentro. También puedes hacer una limonada para los chicos, ¿no? O sea, pudieses hacer una jarra grande de agua, ponerle unas dos gotitas o tres de limón o dos de limón, una de menta, ponerle un poco de miel. Y ahí tienes una limonada que les empieces a dar un poco de agua y este, de sabores con sus aceites. Y bueno, para los dolores de garganta, les damos aquí una receta de poner una cuchara de miel, abeja y este, con una gota de limón y perfecto para limpiar. Sí, limón realmente para cocinar es genial. Ok, hablemos de un aceite que me encanta, uso todas las mañanas. Es para varias cosas, muy versátil. Puede ser para náuseas, malestar en transportes, como cuando uno se marea, cuando viaja como pasajero, en un auto, en un tren, en el avión también a veces pasa. Y también para dolores de cabeza, que es para uno de los temas que mayormente yo uso, temas digestivos, mal aliento, baja energía, lagunas mentales, o sea, necesitamos foco, concentración y fiebre. El aceite de menta, que es fresco, es energizante, es un aceite que para los niños, por ejemplo, en caso de fiebre, lo que podemos hacer es aplicárselos en las plantitas de los pies. En ese caso, yo lo he comprobado, pero lo he usado varias veces, baja la fiebre sin necesidad de tener que darles Motrim, o bueno, ibuprofeno, o lo que sea. Otras formas de usar menta es olerla directamente cuando estás en un auto o en el avión, una gotita en las palmas de las manos, hacer así, respiraciones profundas, eso te va a ayudar a aliviar los mareos y ese malestar. Se puede también masajear en la pancita de los chicos para lo que es temas digestivos, y cuando tenemos dolor de cabeza, que es ese dolor tan intenso, que no sé ustedes, pero a mí me pasa que yo soy muy rebelde, y no me gustó nunca tomar ibuprofeno para un dolor de cabeza, menos cuando sucedía a diario. Que por suerte me pasa muchísimo menos que antes, en gran parte porque he hecho un cambio radical de los productos que entran a mi casa. El hacer un cambio de productos con fragancias sintéticas a productos con fragancias naturales, como los aceites, que lo uso para todo, incluyendo el lavado de ropa, todo lo que se les pueda ocurrir, lavar, limpiar la casa, etcétera, eso ayudó muchísimo a reducir mis dolores de cabeza. Pero cuando me dan, ustedes saben cómo es la cosa, con chicos a veces uno no duerme bien y amanece con dolor de cabeza causado por ese cansancio. En esos casos lo que hago es una gotita o un roller directamente y lo coloco todo aquí en la línea del cabello. También se puede masajear en la sien y en la base acá, bueno, la nuca, lo que se ve la nuca. Y eso funciona muy bien y no tengo la necesidad de tomar medicación. Buenísimo. La menta es poderosísima y algo que les queremos decir hoy y recordar es, Mariana y yo llevamos ya rato estudiando, aprendiendo los aceites, educando de los aceites. Entonces, si ustedes son nuevas al uso de los aceites, si apenas empezaron a usar sus aceites, si aún no tienen sus aceites, pero están muy curiosos de empezar a usarlos, no te preocupes. Aquí estamos nosotras. Nosotras llevamos ya rato sabiendo que entonces la menta es para para todas estas cosas. Sabemos la mezcla de cuál con cuál va, pero les ayudaremos y las llevaremos de la mano constantemente. Tenemos los recursos para ayudarlas y obviamente que todo esto se aprende poco a poco, así como el día que empezaste a cocinar o el día que empezaste a aprender un idioma o el día que empezaste una rutina de ejercicio. Todo se aprende poco a poco y un paso a la vez y las guiaremos siempre aclarando las preguntas y tendremos una sesión de preguntas al terminar. Tu familia se puede sentir fuerte y protegida con el soporte del sistema inmunológico que brinda este aceite que es otro de los favoritos, pero que cada vez que abrimos una lámina, Mariana y yo decimos, este es mi favorito, pero es que todo es el cual. Tal cual. El hongar, el hongar, de verdad que si alguien me hubiera visto a mí el año pasado cuando empezó esta, esta nueva era de usar máscaras y de limpiar todo a toda hora, yo no sé que hubiera sido de mi vida sin el hongar. El hongar es una mezcla de aceites de naranja silvestre, clavo, canela, romero y el calico. Pero el hongar tiene las propiedades tanto de fortalecer tu sistema inmunológico como de, obviamente, eliminar bacterias. Y como decíamos, si tiene el poder de penetrar internamente a tu cuerpo, tanto tú lo apliques en la piel, como tú lo huelas, como tú lo consumas internamente, ya está en tu sangre, circulando en tu sangre, en tu sistema. Al estar en tu sistema, penetra las células que dijimos y las trabaja por dentro y por fuera. Entonces, con esto tú sabes que tan pronto empiezas con un poco de dolor de garganta, que empiezas a saber que hay muchas cositas. Tienes visita aún en casa que te sientes un poco nerviosa de que la gente venga y respire en tu ambiente. Entonces, puedes poner el difusor, puedes poner el hongar. Ya les estoy diciendo cómo se puede utilizar, ¿verdad? Entonces, se puede tomar internamente, se puede poner en difusor, puedes utilizarlo para limpiar todos los mostradores de tu casa, puedes utilizarlo. Hongar viene en una mezcla completa y una línea de esta botellita de mezcla de hongar, que es la patente, marca registrada de hongar con esa mezcla de aceites. Generaron toda una línea de productos de limpieza y también generaron jabones, pasta dental y impresionante. Entonces, el hongar lo puedes utilizar para limpiar el pan, el piso, los baños, tomarlo internamente. Pero además, el súper refuerzo para el sistema inmunológico es una mezcla que le conocemos en el mundo de los aceites, perdón, como flut, F-L-O-O-T, que es la mezcla de frankincense o incienso, limón, hongar, que es esta mezcla, orégano, que es otro también muy potente para antibacteriales y el pichón también. Esos cinco aceites se mezclan en partes iguales, se pone aceite fraccionado de coco y ese es el booster del sistema inmunológico. Tan pronto empiezas con alguna cosa, con fiebre, yo se lo di a mi madre hace mucho tiempo y ya se termina la fiesta. Sí, yo lo que hago con el hongar es aplicar a una planta en los pies de los chicos todos los días como para reforzarles el sistema inmunológico y cuando están enfermuchos con algo, uso el flut, porque el flut es lo que les da como ese super power de pelear el bichito que hayan agarrado. y me imagino que yo quiero o sea, highlight aquí es back to school y tenemos aquí a nuestras mamás y lamentablemente el tiempo que estamos viviendo es si o no vuelvan a la escuela, si es presencial, si es virtual, si van a ir todos los días, todos sabemos que todos tenemos que reincorporarnos al mundo sea como sea con o sin máscaras vacunados o no vacunados adultos y jóvenes tenemos que empezar a volver a eso y qué mejor saber que le estés dando a tu hijo que lo esté protegiendo internamente en su salud y que tengas algo en tu casa que puedas tener difusor cuando regresen a la escuela, cuando ven el amiguito porque en algún momento tuvimos que abrir un poco las barreras y decir bueno, ya entra gente a casa aunque sean los más cuidados y los más protegidos y con todas las bendiciones que nos protejan pero obviamente tener estos cosas que te hacen sentir mucho más poderosas y también estás tomando algo en consideración ¿no? Mientras contás eso Gabriela se me ocurrió una súper idea bueno, yo con Andrea estuvimos yendo a la academia de Pokémon y es cierto que uno se sienta ahí con gente que no conoce pero me parece que a partir de este sábado voy a llevarme el difusor portátil con el On Guard y ponerlo en la mesa de nuestros dos hijos para tratar de limpiar el aire alrededor nuestro y el último difusor Acá lo tengo este es un conito que lo único que haces es de acá tú lo tienes acá le pones el agua no sé si tenga batería le puse el agua de limón que estoy tomando by the way este pero es mío y es para mí y aquí presionas un botón es genial porque es portátil y lo puedes tener andando donde sea una vez que esté cargado ¿no? es como bueno, como un celular que hay que cargarlo básicamente no hay que olvidarse ahí lo traes encendido me encanta es una solución tan práctica que sacó ponerlo por un lado y tienes el hogar tal cual bueno, les quiero contar cómo pueden hacer para llevarse estos aceites esenciales a casa hay tres formas de comprar pueden comprar retail con una membresía o un kit les voy a explicar un poquito de cada una retail es la forma más cara es el tipo de forma de compra que harían por ejemplo cuando van a un spa o van al quiropráctico quinesiólogo y utilizan un producto de doTERRA para la sesión y al final de la sesión les ofrecen comprarlo es ok o sea, está bien pero es para comprarse un aceite y sepan que lo van a pagar el precio más caro que hay ahora la membresía es la segunda forma es una forma muy buena de comprar los aceites de doTERRA piénsenlo como si fuese Costco cuando son socios de Costco pagan una membresía bueno en caso de doTERRA de 35 dólares por año y eso les da acceso a 25% de descuento en todo lo que doTERRA vende está buena pero no es la mejor porque la mejor es comprar un kit de inscripción este kit de inscripción es un gran ahorro si suman cada producto de ese kit a precio retail van a estar sorprendidísimas del ahorro que van a hacer son los precios más bajos y la membresía de 35 no se cobra ahora hay un beneficio agregado uno puede comprar retail pero no va a tener estos beneficios cuando son miembros o compran un kit ustedes van a tener el 25% de descuento en todos los precios por un año un paquete de bienvenida cuando se inscriben con nosotras y algo muy importante una consulta personalizada con nosotras en donde vamos a plantear los objetivos de salud y un plan de cuidado van a tener apoyo constante de nuestra parte material y clases educativas estas son cosas que cuando compran en un supermercado o quien sabe dónde no las van a recibir porque no van a tener al coach no van a tener a la profe para que los ayude y por último que es una herramienta que me encanta es que nuestro equipo tiene una comunidad privada en facebook con más de 5.000 personas en donde siempre se comparten datos en donde la gente siempre ayuda a resolver un tema con el conocimiento que ellos tienen esto es un mundo infinito de conocimiento y no podemos saber todo todo el tiempo entonces una comunidad que tiene un apoyo tan grande es una herramienta muy valiosa además en esta comunidad hacen sorteos mensuales este mes se sorteó una bolsa con 300 dólares en productos increíble me encanta me encanta que mencionas eso Mariana porque es cierto tener la comunidad y tener que nos ayude a responder esas preguntas cuando el uso del aceite es en emergencia sabes que tienes las herramientas pero no sabes cuál hacer la comunidad está ahí y siempre responden y es gente con gran conocimiento que ha estado haciendo esto por muchos años tal cual no es un detalle menor y bueno aquí les vamos a empezar a enseñar entonces cuáles son esos kits de ahorro para inscripción tú puedes empezar con el kit más grande que es el que yo hubiera deseado poder haber iniciado pero cuando yo inicié mi membresía de doTERRA nadie me explicó que esto estaba disponible lamentable entonces me quedé con las ganas de comprar esto por este precio increíble y cuando yo lo vi dije pero porque yo no lo compré así porque al final de cuentas yo ya tengo todos esos productos en mi casa porque he decidido eliminar todas las toxinas y tengo desde cremas de baño crema dental crema de dolor de cuerpo los multivitamínicos que no los mencionamos pero son el mejor producto número uno de doTERRA cuando doTERRA se le conoce como aceites el número uno de todos los productos de venta de doTERRA son los suplementos multivitamínicos y este que eso son obviamente para las madres lo hablaremos en otras en otra clase tiene 10 aceites esenciales 13 aceites esenciales tiene la caja para guardar tus aceites y además bueno aceites fraccionados de coco y otros productos que son imprescindibles para la salud y el bienestar del hogar ¿no? El segundo kit es el aroma essentials collection este kit tiene aceites para manejar estrés ansiedad y también para todo lo que sea bienestar en general me encanta porque además es un kit diseñado para quitar aquellos productos que utilizamos para aromatizar el hogar pero que son con fragancias sintéticas esto es la solución con fragancias naturales derivadas de plantas tiene 10 aceites son las botellitas pequeñas de 5 mililitros esos son 85 gotas cada una y un difusor divino de vidrio que lo tengo acá al lado mío y me encanta este kit el kit que sigue es el de home essentials este es con 10 aceites esenciales trae un difusor diferente trae el petal el difusor petal pero lo que les quiero mostrar es que este kit de home essentials tiene las botellas de 15 mililitros cuando el anterior tienen las botellas de 5 mililitros entonces te estás llevando sin pagar te están regalando casi un tercio de aceite por el precio porque el precio realmente de comparar una un kit el anterior el de aromas con 10 botellitas así no está muy lejos de 100 dólares más 90 dólares más es con 10 botellas listo que son 15 mililitros contra 5 mililitros entonces algo a considerar este es el kit perfecto como para empezar con todas esas herramientas que se necesitan en casa aquí se tienen esos aceites que revisamos limón la banda peppermint el de breathe digest y el agar y por último la última opción es el kit inicio saludable son 10 botellitas pequeñas también es como si fuese un makeover de tu como se dice de tu botiquín de tu botiquín de medicina le puedes hacer un cambio a tu botiquín como para empezar con estos 10 aceites que te van a ayudar con todo lo que sea un estilo de vida saludable y bueno les queremos hacer resaltarles acá que el mes de agosto solo el mes de agosto y nos queda cinco días cuatro días doterra está ofreciendo una promoción de que si te inscribes con una compra de 150 dólares si inicias una cuenta de membresía solo a las que empiecen con cuenta nueva o sea si tú no tienes una cuenta te invitan a que abres la cuenta este mes y con una compra de 150 dólares te van a dar 50 dólares doterra que 50 dólares doterra son los puntos que tú acumulas cuando estás comprando pero entonces para que tú puedas comprar cualquier cosa gratis entonces en realidad es como si te estuvieran regalando aceites para un futuro 50 dólares de doterra puedes sacar dos botellas de aceite de 15 mililitros o dependiendo que aceite sea porque los precios de los aceites varían dependiendo cual aceite sea de que región sea y que tan difícil sea de extraer o que tan remoto sea de ese aceite ¿no? este y esos 50 puntos los puedes ¿cómo se dice? utilizar 50 dólares los puedes utilizar cuando así lo desees o los puedas tener ahí guardaditos hasta que tu larga no se termine lo que tú desees hacer con ellos y algo que quisiera aclarar antes de que nos vayamos a las preguntas es cuando tú abres tu cuenta de doterra no tienes ningún compromiso de compra mensualmente tú puedes comprar o no comprar tendrás una membresía por un año con 25% de descuento y tu membresía se renovará automáticamente en un año cuando se llega a renovar este te regalan además un aceite de menta entonces en lugar de pagarnos 35 25 dólares de renovación además te regalan un aceite pero no hay compromiso de compra mensualmente es lo que tú quieres comprar cuando tú lo quieres comprar tal cual como ir al Costco cuando quieres ir a Costco compras lo que quieras si no quieres lo ver nunca estás en mute ahora es momento de pensar cuál es el kit que se adapta mejor a los objetivos de salud que tenés para vos y para tu familia y hablar con Gabriela o conmigo para que te podamos ayudar a elegirlo y definitivamente estamos aquí para apoyarlas para ayudarte a encontrar cuál es tu presupuesto cuáles son tus prioridades a lo mejor tienes alguna prioridad en casa de salud y que te vayamos ayudando a cómo empezar a confiar en estos aceites para ayudarte como un juego a adoptar en tu vida día a día tanto para los chicos como para uno y verás grandes beneficios y muchas gracias voy a dejar de grabar y nos quedamos en el sumo unos segunditos y podemos hacer las preguntas les parecen si alguien tiene preguntas estamos aquí para gracias gracias gracias